Listo sobrinos, una vez más aquí en Tejalo por supuesto con un invitado recontra súper especial con ustedes mi sobrino Rodrigo Ay Dios mío, sobrino Rodrigo, te prometo y te lo juro que este programa va a estar Buenazo Gracias por la invitación, feliz de estar contigo acá No, 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 yo feliz de que estés con nosotros, ya tú me hiciste la invitación, el cevichito Tú me caíste Yo te caí, ahora yo te jalo Ahora me jala Claro, mi sobrino Perfecto Rico que ves ese ceviche Pero súper simple, te diste cuenta Sí, sí, es verdad A mí lo que más me sorprendió en ese día fue tu talento para la fileteada Exactamente Y la chancadera también, ya con eso ya quedó, pero Para la chancadera, para la chancadera, para la chancadera Lo que te gusta es la chancadera ¡Oh! ¡Déjame ver tu caras! Ese es mi chamba Para la chancadera, para la chancadera Ese es el marajito A partir de ahora, los señores ya en sus casas les voy comunicando que ya no se llama ceviche Se llama Cevilches O sea, esa es la nueva forma ahora de pedir un ceviche Pronto el restaurante de Carlos Vilches, Cevilches Ah, nos podemos asociar, ¿eh? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Acá en Perú o en Estados Unidos? No, acá ¿Acá? Ceviche de esquina, Cevilches, más nada Dame la mano ¿Qué da? Cerrado Ahora, ese lenguado Oye, pero viste que fresquito no olía a nada, natural Ese lenguado no olía a nada Bueno, el ceviche ¿Qué tal? No, a dos dedos, ¿eh? A dos dedos, ¿eh? Ay, ay, ay A dos dedos El hombre, Pe Oye, ¿y tu esposa? No, y sí, lo que he aprendido son las malas palabras, la mierda No, pero las malas palabras aprendemos todos a hablar lo primero ¿Pero qué has aprendido? Madre Madre son todos Madre son todos Madre, c*** Mierda Divina Tu hijo, tu hijo, tu ex, no Tu familia, tu mamá Sí, todas las familias Y tus famas, Pe, querían conocerte, tío Y la chica que trabaja en el hogar, creo que es la chica que trabaja en el hogar. No, 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 no. ¿Cómo se llama ella? Fabi. Un saludo también para ella, para tu mami. Hermosa, hermosa, guapa. Guapa, pero estaba casada. Sí, sí, sí. Menos mal, papi. Una saluda, arranca quién es, me dice. ¿Y tú saludas a ti? Está hermosa. ¿En serio? ¿Con marido o sin marido? Coma. Coma. Ah, ya está Coma, ya no lo voy a mirar entonces. Se me para y yo soy tu viejo, ¿ah? Padraste, te voy a decir algo. No, pero no me gusta, mi padre. Padre, papi, papito. No, sea malo, tío. No, mándale saludos. Besos para ustedes, esa familia tan hermosa que tienes, de verdad que sí. Gracias, tío, gracias. Y es muy difícil tener una familia constituida durante bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes ya con...? Bueno, recién tenemos, bueno, tenemos cuatro años. No, pero tampoco es poco, ojo, ¿ah? Cuatro años. Tampoco es poco, ojo. Sí, y la verdad que cada año pues va madurando la relación. Sí, exactamente. Y vamos aprendiendo a conocernos un poco más en diferentes ámbitos, ¿no? Y ella es como que mi cable a tierra y con Luquita, que es una bendición de Dios. No, es una belleza, es. Lo único que sí no me gusta de ti, Sobrino, es que tienes un problema grave. ¿Qué fue? Qué lástima me da porque eres peruano. ¿Putara qué dices? Como que dice, ¿te tengo un video? No. Ah, no sé. Ah, si iban a sacar los fantasmas. No, fantasmas no. ¿Cómo vas a estar pisado, Sobrino? No, mi tío. No, estás pisado. No, no, ya. Mira, mira esto, mira esto. ¿Qué fue? Vamos a ir a grabar. Es increíble. Todavía no grabamos. Y su esposa que es americana. Está abandoneando. Le está diciendo, tú te estás yendo con ese pata. ¿Y ves? Y él dice. Y él le dice. A Salamanca. A Salamanca dice que no vamos a ir. Y no vamos a ir a Salamanca. Es mentira. Estamos yendo a Surco. Uy. 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 Lo cuadró. Tú te estás yendo con ese pata. Y ese pata es conocido como mujeriego, le está diciendo. Y por eso tú seguramente te vas a llevar la sirenita. Ya. Chao, mi amor. Chao, cuídate. Gracias. Chao. Ahí te lo traigo sano. Tranquila. Ah, su mar. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? No, ya ha sido un hombre familiar. Pidiendo permiso, viniendo hasta acá hasta el carro. Qué rechoso por mi madre. A partir de ahora, ya deja de ser mi sobrino. Puta, ya me cagaste. Eso no tienes que mostrarte, tío. ¿Cómo no voy a mostrar? Te he querido escuelear y no has querido. No, puede ser entre nosotros nomás. Ya me cagaste. A quien te jalo, sale todo. Sale todo, ¿no? Acá por eso solamente, y ahorita te vamos a hacer las preguntas. O para mí me cago cuando tengo una vaina que hacer acá. Nada, nada, nada. Tienes que grabar nomás. Solino, ¿cómo vas? ¿Vienes a Perú solamente de visita? Por ahora estoy de visita, pero estoy también en un par de proyectos que me ilusionan mucho. Te cuento en exclusiva. Ah, qué chévere, dale, dale. Estoy grabando un documental por todo el Perú sobre el Ceviche. Sobre el Cevilches. Sobre el Cevilches. Sobre el Ceviche. No, sobre el Ceviche, sobre el Ceviche. Sobre el Ceviche. No nos estamos enfocando en la comida peruana porque es un tema muy amplio, sino específicamente en el Ceviche. Solamente en el Ceviche. Solamente en el Ceviche, los tipos de Ceviche, la historia, cómo empieza, cómo la influencia que ha tenido durante todos estos años y cómo ahora, porque lo veo porque, bueno, tú sabes que yo estoy viviendo en Estados Unidos. Claro, bueno. Y viajo por trabajo. Veo cómo el Perú ahora influye en otras cocinas del mundo. Vas a un restaurante francés en cualquier país y ves un Ceviche en el menú. O sea, sí o sí. Pero el Ceviche peruano, sí o sí. Y es una cosa que me llena de orgullo, ¿no? Entonces, a veces quieren hacer comparaciones que el Ceviche mexicano, el Ceviche ecuatoriano, que bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero no se llaman Ceviche. Pero si hablamos de historia, si hablamos, o sea, ¿me entiendes? De cómo se empezó y lo que es el Ceviche peruano. O sea, creo que cuando la gente diga, oye, ¿qué tanta gente con el Ceviche peruano? Bueno, y no entienden, y tampoco lo tienen por qué entender porque no son de acá. Exactamente. Es, mira, anda a ver este documental, sácate el clavo y entiende el porqué. Ah, buena. Entonces, esa es más o menos la iniciativa de esto. Me he juntado con una gente que tiene mucha experiencia grabando documentales y películas para marcas grandes. Han trabajado en Transformers, en Netflix, en HBO Max. Ah, no es cualquier cosa. Entonces, es un documental que no lo estamos haciendo por un tema de facturar, que bueno, si sale, ve acá. Pero es más que nada un tema patriota que quiere hacer ahora. Entonces, combinando esa idea con que viene mi hijito que aprende español también, porque no va a estar Luca, por favor, por favor. Por favor. No, no, no. Tiene que ser así, bien perucho, como el papá, ¿no? Exactamente. Y bueno, a mi esposa le encanta la cultura peruana. Hemos venido ya cinco veces. Y gracias a Dios, el restaurante en Nueva York funciona bastante bien. Estamos abriendo otro artesano en Miami el próximo año. ¡A caramba! Entonces... Están dando bien entonces todo. Sí, gracias a Dios, el negocio va bien. ¿Cómo tienes allá ya? Siete años. Ah, no, ya tienes tus añitos acá. Sí, desde 2016. ¿Ya eres residente? Sí, yo soy americano. Ah, ciudadano americano porque te has casado. Sí, bueno... ¿Te has casado acá? Me casé allá. Ah, ok. Recién me dieron mis papeles hace un par de meses. Yo era residente por cinco años, pero ya decidí levantar la mano derecha. Está bien, ya ves. Y más que nada por la familia, ¿me entiendes? Y ya estamos. Pero obviamente perono de corazón forever. No, no, no. Tú eres peronazo. Más peronazo que la papo, mano. Tú no hablas ni siquiera... Am... 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 Nada. O sea, voy abajo. Yo tengo un montón de amigos que... O sea, que se dan una semana. 15 días. Tu hijo es americano también. Sí, nació allá. Nació allá. Pero es doble nacionalidad. No, claro, no. Obvio. Por el papá, ¿no? Claro. Y encima tu mamá es china. Sí, yo tengo de todo, mano, que no lo creas. Qué rica tu raza. Hasta de africano tengo. No juegas. Mi abuelita era negra. No. Sí, casado con blanco italiano. Y tengo... Yo tengo africano, tengo chino, tengo italiano, tengo peruano, tengo... Y ahora gringo. Y ahora gringo. ¡Ah, madre! Nada más para la lista, sí. Qué rico, qué rico. O sea, de todo... Mezcladito. Sí. Como buen peruano. Bien mezcladito todo. Todos somos mezclados. No, el peruano es bien mezcladito, claro. Pero somos ricos. No, los peruanos somos ricos. Mira a las gringas cómo se caen por los peruanos. Pff, también ahorita. Yo le invité a mi mujer un ceviche mixto. Ya. Pikachu. Con harto, pulpo, marisco, todo. Dos horas después ya estamos haciendo luca. Me jodas. Ah, fue una cosa así... Rocatón, Rocatón, Rocatón. Ya, chancadí, dije a mi tío. Oye, le puse un videíto. ¡Ah! Ya está, ya. Para chancadera. Para chancadera. Ya sabes. A mí me encanta estar ocupado. Me encanta chambear. Ok. Pero también hay que balancear todo. Dar tiempo para la familia. Pasar deporte. Tú has ido a jugar al fútbol. Te has foldado. Todo. Te ha venido cogiendo a pequechuchitas acá. No, ahora acá estoy. Ya está. Y yo también soy rechambero. Como buen peruano. Claro. Y está bien porque tienes que tener siempre a alguien que te equilibre. Porque si de pronto uno se vuelve loquito. Exacto. Quiere hacer un montón de cosas. Y de pronto no te salen bien las cosas y vas a renegar. Y hay que disfrutar la vida además tío. Porque no todo eso sea ya... Obviamente la plata es necesaria para poder vivir bien, tener una buena salud, comer rico, todo y ayudar a tu familia además. Exacto. Pero al final de qué te sirve trabajar tanto si no estás disfrutando. Y no me refiero de la plata. Sino disfrutando de tus seres queridos. Disfrutando del lugar en el que estás. O sea, te refieres a vivir el presente. Exacto. Estar presente. A veces yo me doy cuenta y mi flaca me dice. Oh weón come despacio. Me dice. Ah, te aceleras. Estoy comiendo. Porque yo como soy cocinero. Ya. A veces cuando estamos en raya en la cocina. Puta, estamos en un servicio ocupado y te olvidas uno de comer cuando estás probando. Estoy comiendo así. Parado. Y pa, 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 pa. Puta, 30 segundos y ya estoy. Y no pasó nada. Entonces eso se me ha quedado por tantos años haciendo lo mismo. Sí. Entonces estoy comiendo con mi familia y no me doy cuenta. Y por salud de malos. Sí, claro. Y estoy así. Y encima me da el pincho que comió con tenedor. Con cuchara como yo. Ah, lampa de frente. De arranque, mano. Pa, pa, pa. Entonces me da para mí. Oye, no seas salvaje. Me dice. Salvaje. Y yo le digo no. Yo disfruto así. Y le digo. No, estoy bien. Pero weón. Estás comiendo en familia. Relájate. Tómate tu tiempo. Nadie te va a quitar la comida. No, es que te acostumbro como si fuera el ejército. No, tranquilo. Me dice. Entonces, ya. Estoy aprendiendo como te digo. Te estás acostumbrando nuevamente a comer como se debe comer. Parece mentira pero uno tiene que también aprender a disfrutar. Sí, claro. Si no, no es rico. Mi mamá cocina rico también, por ejemplo. Tengo que probar, ¿eh? No, y te hace unos postres maravillosos la vieja. Uff. Y después. Uff. A bailar se ha dicho. Pero que bacán. Que tengas energía. Mi vieja también es pilas. Pero tiene que ser así. Sí, disfrutando. ¿Qué edad tiene tu mamá? 65. 6-1. Mi mamá tiene 83. Muy bien, ¿no? Independiente. Todas sus cosas. Entera. La vieja parada. Parada. Te manda a la puta madre todo el día. ¿Qué fue? ¿Por qué pagas? Tranquilo. Ya está. Escúchame. Tú has sido el chico reality. Ya. Esto no va a salir, Pesodrino. Está apagado, pues. Seguro has apagado, ¿no? Está apagado, Pesodrino. Si yo soy apagado, ¿cómo no vas a apagar la cámara? ¿Por qué apagas? ¿Qué me quieres preguntar? No. Pensé que entre nosotros, Pesodrino. ¿Ha sido bravo o no ha sido bravo? Estás teniendo tu época también. Claro, tío. Chico reality. Puta que... Peponcito. Ya, pero tú sabes. Apeño famoso. Mira, ahí he tenido mi historial. ¿Y se puede contar? O sea, entre... A ti sí te lo puedo contar. No me vas a agravar, Pesodrino. Estás loco para agravar, Pesodrino. Ni cagando. Nomás te voy a decir que tú y yo tenemos ahí algo en común. No me da confianza contarte acá, tío. No me vas a agravar. Cuéntame una nomás. Carajo. No hay cámara, Pesodrino. Una, cuéntame. Una chicomela nomás. Caleta nomás para nosotros. Ya, pues te voy a decir a ti, mira. Concha de su madre. ¿En serio? Te lo juro, mano. Puta madre. Pero así... ¿En serio? Con repeticua. Puede ser Grand Prix. Te cagaste. Hoy día mueres. Con chatita incluida. Sale con todo acá. Acá es la bachata. Tacata. Pa. Chacatacatu. Pa. Pa. Ya te empezaste a acordar, ¿no? Ya. Toda tu cochinada. Bueno, sobrino. Se viene la cocina con chisme. Vamos. Bueno. Listo. Ahora sí. Ya. Ya estamos. Vamos a contarle a la gente qué es lo que vamos a preparar. Ok. Listo. Está con los guantes, el gorro, listo para la cirugía. Ya estamos, ya acabamos. Ahorita viene la operación. Ya, de ahí a la piscina. Uf, maravilloso. ¿Qué está? ¿Quedó? Ya. Perfecto. Va. Perfecto. Entonces, cinco ingredientes para preparar una causa. Limón. Ya. Sal. Limón, sal. Aje amarillo. Aceite. Y la mejor papa del mundo, la papa amarilla. Después de papa peruana. Bueno, cualquier papa. Es que lo que pasa es que la papa amarilla en particular es casi imposible conseguir fuera de Perú. Papita amarilla para todos ustedes. Y vas a preparar una causa, ¿a lo qué? ¿Tiene algún nombre? A lo bestia. A lo bestia. A lo belches. Ya, ya está bien, está bien. Perfecto. Ya. Pero mi causa tiene un nombre súper especial. ¿Cómo se llama? Mi causa se llama Causa Pelancho Pelancho. ¿Pelancho Pelancho? Todo peladito. Todo peladito. Todo peladito. Todo peladito. Todo peladito. Listo. Vamos a hacer la causa entonces. Ya, va. Como habíamos dicho, cinco ingredientes. Pasaje amarillo, harto color. Va, un ingrediente. Ya, van dos, la papa y el deje amarillo. Ah, ¿también lo cuentas? Ya, dos, va dos, va dos. ¿Y qué? ¿No chorreas nada de eso? Es que vamos a ir de menos a más. Ok, perfecto. Lo importante de una causa es ir probando la textura, el balance entre la acidez, la sal, la autosidad. Posiblemente todo arranca y ya te queda demasiado aguado, muy mojado de repente. De menos a más, ¿ya? Así lo floreas a los gringos también. Ah, no, es que así es para mí. ¿Así lo floreas a los gringos con su restaurante? Un poquito de sal. Hay que ver de repente la papa la han cocinado con agua con sal. De repente no, hay que ir de pocos a más, ¿ya? Vamos, espérate. El ají amarillo. Limón. Y limón. Cuarto. Dale un par de exprimidas. Ok. Para empezar. Nunca se exprime así, ¿no? Se exprime y ya está. Lo justo y necesario. Exacto. Bueno y acá, movemos. Ahí está bonito, ¿sí o no? ¿Y ese huequito para qué has hecho? Para que te alucine, espérate. Ah, qué rico es. Espera. Ya. Pero le falta entusidad, toca, toca. Siente, siente. Pero tiene una textura. Ah, ah, ah. Pero le falta un poquito más de cremosidad. Ok. Y para eso... Más aceite. Ya, mejor bien. Con una sola mano, si te veo aquí agarrando. No, tranquilo. Con una agarra, como estas sodas. Otro secretito para la causa. Ok. Tienes que controlar más o menos la movida, porque si lo mueves demasiado, se empieza a activar el almidón de la papa y se pone elástica. Ah, bueno. Y no queda bien. Ya. Entonces, ya prueba ahorita. Ahí queda. Prueba primero, no. Vamos a ir agregando la sazón. Ah, pruebas. Prueba. Y ahí ajustamos. Más sal, más limón, masaje amarillo. Para mí un toque de sal, para mí. Métele. A mi gusto. Métele. Yo creo que el amarillo está bien. No, a mí me parece que el aceite está bien. ¿Verdad? Sí. Una gota más de limón, ¿te parece? Sí, también. Un toquito de así es. Para que se sienta. Ya, y una gota de aceite. Ok. Muestralo. Lo mismo, hago lo mismo. Ya, que se incorpore bien los ingredientes por toda la papa. Ok. Sí. No, sí, claro. Ya está. Ahí lo siento. A ver, prueba, prueba. Bonito. ¿Se prueba otra vez? Claro, para que hay que probar. Ahora sí. Fino, fino, fino. ¡Oh! ¡Oh! Ya pues mira, ahora tío, ¿qué te parece? Yo hago una causa y tú haces otra. Ya. Ya está. Acá te gano. Puta madre. Mira, mira cómo ha quedado. ¿Te está burlando de tu tío? No tío, es que mira, mira, ¿ves? Así, sedocita. De la puta madre. Así tiene que quedar la papita. Está arenosa, está perfecta. Ya, ya. La han prensado bien acá también. Han hecho un buen trabajo haciendo la papa. ¿Y por qué la has lanzado así como una... ¿Así se hace? Para que sienta el poder. Ah ya, carajo. No sabía eso. Si tú lanzas tu papa, yo también le puedo lanzar a mi papa. Con categoría. ¿Qué te parece? ¿Y a qué le vas a meter a tu relleno? Yo, ya. Tú me vas a preguntar sobre el... ¿Con qué vas a rellenar? Lo mejor con mi vilches. ¿Todo el vilches? Todo, pelancho. Mira, ¿tú qué le vas a poner al tuyo? Camarones seguro. No, le voy a meter un pescadito y un pulpito, creo. Ah, pescadín con pulpín. ¿Y tú qué le vas a meter? Palta nomás. No, estás loco tú. Está palteando acá. No, 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 no. Paltita. Huevo. Huevo, harto huevo. Por eso se llama causa pelancho pelancho. Tiene que tener mucho huevo. Harto huevo, harto. Harto huevo. No se diga más. Y le voy a meter un poquito. ¿Ese pescadito te va a sobrar un poquito? Llévatelo. No, no, si te sobra yo le meto. No, dale, llévatelo, llévatelo. No pasa nada. Acá está con su pescadito. Ya. Y entonces hacemos ahora la parte del relleno. Pero esto... Espera, corta un ratito. Soreni, ¿cómo se rellena la huevo? No, tú sabes. No, no le es fuerte. O sea, ¿el pescado lo meto así nomás? ¿Cruido? Claro, pedi. Ahí lo salteas en una sartén. ¿Y lo meto crudo acá, sí? Sí, lo fríes. Ya. Y de allá lo sirves. ¿Cómo lo frío, huevo? Acá usted ese frío, ese pendejo, ese sobrino. Puta que me está hueveando. Yo le he dicho a mi sobrino que hace ser todo. Sí, dale sobrino. En realidad no hace ser ni mierda. Bueno, vamos a poner acá un poquito de pescado. Ok. Pescadito. Te dejo un poco para la tuya. Ya, ya, ya. Yo te agarro la mitad. La idea es que con los mismos ingredientes hagamos dos platos diferentes. Ya, ya. Dale, dale. Yo agarro la mitad y te dejo la mitad. ¿Ese es? Ese es salmón o trucha, puedes hacer también y pescadito blanco. Un poquito de sal. Lo estoy chequeando todo acá. Un poquito de cebolla china. Si no tiene cebolla china le puedes meter pulantrito, perejil. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver acá. Muy bien chévere esta guadala, chef, ah. ¿Qué le falta? Un poquito de sal creo ahí, ah. Un pescadito. Un toque. Un toque de sal. Puta, sobrino. Todo hace el agua rápido. Simple nomás. Todo lo hace rápido. No todo. Hay cosas que hay que tomarse su tiempo. Hay cosas que te desmoron. No te imagino. Como un Rodrigo. Pa, 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 pa. Y se va. Vamos rellenando la causa, ya. Ok. Acá puedes hacerlo, no necesitas un molde para hacer una causa, lo puedes hacer una bolsa o un pirex. Ah, carajo. Lo que tengas, ¿no? La idea es que llenes el molde entre la capa, el relleno y la capa, ¿no? Ya. Entonces un tercio de causa. Para que vaya ahora esto y después lo tapas. Puedes hacerlo así. Incluso, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacerlo un solo nivel. A ver, ¿cómo es eso? Un solo nivel para hacerlo fino. Ahí no. ¿Se quiere lucir conmigo, sí o no? No, pero algo delicado. Es una entradita. Así que no vamos a llenarnos de tanta papa. Además que como estoy compartiendo mi relleno contigo. Ya. No, no. Sonó raro esa vaina, ¿no? Estoy compartiendo tu relleno contigo. Te estoy rellenando, tío. Put, sonó más raro todavía. Mira. Ahora, esta palta. O sea, yo he picado cebolla, toda esta vaina por gusto. No, la voy a dejar, mira. Ahí. Una palta ahí. Otra palta por acá. Y aquí le ponemos el relleno. Oh, wow. Ya. Ya te entendí. Un poquito más. Ponemos su florcita. ¿Esto también se come o es para...? También. Para que te lo pongas acá. También se come. Ya te lo vas a comer para que pruebes. No. ¿Todito tu Fernandini? Todo. Causa Buenaza. Ahí está. Ahora la tuya. Se ve pepona. Bueno, ahora sí me toca a mí. Ya, sobrino. Tú has preparado tu causa Buenaza. Ya, tu casa Buenaza. Esta se llama Causa Pelancho Pelancho. ¿Por qué? Porque tiene, si lo ves bien, conchas negras. Y esto sí o sí tiene que ser pelancho. No puede ser con poncho. Buenazo. Ya. Entonces esta te trae, te trae todos los recuerdos al cerebro. Ya. Esta es impresionante. Leche tigre. Oh. ¿Sabés qué? Leche tigre. Con conchas negras, ¿cómo sales? Puta, ya estás ya. Listo para acción. Puta, disparas y ahí si salen tres hijos. Me una. Seguido. Entonces... Voy a copiarte porque me das pena. A ver, a ver, a ver. Nada más porque me das pena. Demuestra, demuestra. Para que no quedes mala. Ya, a ver. ¿Tú sabías de eso? Estás haciendo pan. Espérate, pienso bocín. Hombre, te vi malcriado. Me falta el respeto, eh. Ya, ahí va. Mira, bonito. Ay, ay. Solamente que creo que le he metido mucho, nada más. Normal. Se aplasta un poquito. Está buena la masa. La masa está buena, así que fresh. No, en serio. Sí, está buena. La quesura es bien chévere. Ya, pero lo voy a sacar un poquito porque me falta mi relleno. Ya, tomo. No, no. No, yo con las manos. Acá estamos limpios, estamos limpios. Sí, es verdad. Estamos con los guantes. Ahí está. Ahí va. Oye, pero la verdad es que nunca he comido una causa con conchas negras, ¿sabes? Porque va a quedar buenazo. La verdad. Nunca. Ahora vas a probarlo. Ya. Lecha, mira. Solamente para que resvale el juguito aquí encima. Ah, ahí. No, es un poquito. Escucha, puede... Nada más. Eso es para que le dé sabor. Entonces, continuamos. Acá estamos. Todo bonito. Corto, rodito. Sobrino, ven. Esto lo he hecho acá y esto también lo he hecho acá. Claro. Ya. No la hagas. Y sal. Y sal, nada más. No la hagas a cagar. Ya. Ya, ya. Entonces... Concha negra. Tu conchita. Ya. Todo el juguito, todo el juguito. En la cocina cuando hacen esta jugada, me gusta. Mirá. Sobrino, esto ya le he hecho todo acá. Ah, sí. La vida. Está a mitad. Entonces... Le echas acá. ¿Tú qué sabes? Estoy aprendiendo. Estoy prestando atención. Exactamente. Mascota, tú no sabes. Tío, para eso estoy acá. Para aprender. Esto de acá, con tu cucharada lo combinas. Mira cómo queda. Ahí está salivando. No, estoy viendo lo que estás haciendo. Pero está salivando también. No tanto, la verdad. No, sí. Es que tú nunca has probado alguna vez en tu día una causa de conchas. No, nunca. ¿Qué tal conchas? Al final, al final, al final, al final. Ahí está. Y este un pedito va al... Quedan. Ya. Ojo. Escóndanos, escóndanos. Esta gente te pone como la concha. No sabes, tu sobrino. Ya, sirve. Esta parte es la parte más importante de la causa pelancho, pelancho. Ya. Ustedes la van a poder probar dentro de muy poco en mi restaurante. Bueno, en nuestro restaurante que vamos a hacer sociedad. Ya estamos en la sociedad. Ya estamos. Depende del sabor. Vamos a ver. Vete, conchas. Pero la firme te mueras como mierda, tío. Pero así es con floro, huevón. La comida es con floro. Y eso que te falta... A ver. Tan, tan. Cinco palabras, eh. El año va a terminar, eh. Tiene que meterle su salsa, todo su... Un cochezón. Ya está. A la mierda que quedó, ah. Ohhhh. Ohhhh. Mira eso, mano. Dime si no te está cayendo al lavabo ahorita. Llegamos la paltita, queda. Este para que no te paltees. Fino, fino, fino. Finola. Tú le pusiste ros. ¿Qué le pusiste tú? Tu plantita. Yo le pusiste... Tu plantita. La plantita fue en el verde. Ahí está. Y sujecito arriba de decoración. Ya. Ese es el remate, ¿no? Que le dé colorcito. Ohhhh. No, doble. Porque al peruano le gusta mucho el rocotoy. Ahí está. Y ahora, si tú quieres, solamente para soltar... Mira, 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 mira. Chequea, 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 chequea. Son uno, dos gotitas. ¿Para qué más? Tú pon tu plato. Ahí está. Yo pongo el mío. Y que la gente elija. ¿Cuál le gusta más? Eh... La causa que se llama... Causa Buenaza. Buenaza. O si no es la causa, pelancho, pelancho, tolón, tolón. Listo, sobrino, a probarse. No, aguanta. No podés probar, pelancho. No, hay que cambiar, pelancho. Hay que probar el tuyo. Igual que partimos de ahí. Ya, está bien. Yo sé que el mío está mucho mejor que el tuyo, obviamente. Vamos a ver, vamos a probar. No puede tampoco. Ni he probado lo mío, la verdad. Métale un poquito de todo, pelancho, pelancho. Todo completito. Tiene que ser como una lámpara. ¿Sí? Para que agarres bien, pelancho. ¿Qué tal? Bien o no? En serio, sí. Salud. Salud. Ah, te dije. Oye, ¿sabes que me gusta? Sí. Te siente el ajicito que le has metido, pero a los gustos nomás. Nada más. No es una cosa así que... No. Cuando exageras, yo no necesito el sabor de la comida. Exactamente. Está bueno. Me ha salido bien también. Tú has estado un tiempito en la farándula también. Sí, claro. He tenido mi época. Es unos añitos por ahí. Eh, en reality. Ya. ¿Qué tal la pasaste? Te divertías. Aparte, ganó tu billete, obviamente. Claro. Sí, fue una etapa en mi vida. Creo que todo lo que pasa en la vida de uno es para prepararte para hacerse el día de hoy. Hice buenos amigos. La pasé bien. ¿Pero esos amigos los conservas o fueron amigos del mundo? Lamentablemente, te diría que no tengo mucho contacto con casi nadie. ¿Amigos de trabajo? De trabajo. Por ahí un par con los que hablo a veces. Pero ya por el trabajo también me mudé a Estados Unidos, entonces ya perdí un poco el contacto. Pero sí, fue una bonita época. ¿Se ganaba bien o no? Sí, en esa época yo no ganaba tan bien, para ser sincero. Pero creo que ahora sí pagan mucho más. Creo que también ya tienen tantos años en el... Sí, pues ya ha pasado mucho tiempo. Ya para terminar, solamente dime un error que hayas cometido en tu vida y que te quieres olvidar para siempre. No quiero caer en el cuento en el que, ah no, que de todo se aprende. Porque es verdad, yo siento de las personas que uno... De los errores aprendemos. Uno aprende más de las derrotas que de las victorias. Pero claro que sí. Creo que las lecciones de vida están ahí, cuando tienes tiempo de reflexionar y entender el porqué de las cosas. ¿Quieres enmendarlo o quieres olvidarlo? A veces cuando estamos en el momento de celebrar, que hay que hacerlo también, hay que celebrar los triunfos. Pero por supuesto. Estamos en esa etapa, en ese mood, entonces no analizamos muy bien el proceso, ¿no? Pero no me arrepiento de... Me gustaría ser, me hubiera gustado quizás de repente ahorrar más dinero cuando era joven. Justo en esa época. Todos decimos lo mismo, nos pelamos el billete. Nos la chupamos. ¿Eras borrachín o no? Tomás tu trago o no? Sí, me gustaba tomar mi trago. Yo sí era borracho. No soy borrachín, pero sí. Ah, no, yo sí. Yo era borracho borracho. Yo era fiestero. Me gustaba salir como mierda, martes, miércoles, juega y viernes sábado. ¿Dicotecas? Me gustaba jugar, joder con los amigos. Haciendo el chupar, estaba ahí chacoteando. Es bonito recordar a veces esas épocas cuando uno ha hecho sus cositas, sus detalles. Mira, es necesario. Uno tiene que vivir. Uno tiene que salir, explorar, jugar, conocer gente. O sea, al final, yo creo que hay etapas en la vida. Hay que contarle a la gente que vive en el presente. Es como uno disfruta la vida, ¿no? Exactamente. Porque si no podemos disfrutar lo que tenemos hoy, nunca vas a poder disfrutar lo que tengas en el futuro. Así tengas lo que tengas. Así tengas lo que tengas. Si no eres feliz con lo que tienes hoy día, no vas a ser feliz con lo que tengas mañana. Entonces, nos despedimos. Gracias por la invitación. Todo lo contrario. Qué bueno. Te sigas tus éxitos, la verdad. Y los tuyos también. De pronto, nadie sabe, pero podemos hacer una cevichería juntos. Ay, ay. ¿Por qué no? Y los tumbamos a todos. Listo. Nos despedimos diciendo... ¡Buenazo! Gracias, sobrino. Pero yo también antes de venir he hecho mi investigación, ¿ah? ¿Qué carajo? Me has contado que... ¿Qué? Puta, tu eres bacán, bravo, todo. Pero estás bien pisado, ¿verdad? Tienes que pedir permiso. Que casi me cancelas hoy día porque... Que si no pasabas tiempo con la flaca, no te dejaban venir. Sobrino, te voy a contar la verdad. Cuando tú ya pasas las 50 maraquitas... Caballero nomás. Como un loco. Lo que te pasa, caballero. ¿Qué estás haciendo por estar lavando? No puede. 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 No puede.